Aquí estamos en TF2, vamos a jugar con el Negroman, te digo, el Demoman. ¿Esa stick es mía? Esa stick es mía, no sé por qué. No, no pop yet. There are crits on the doors, guys. No, no pop yet. Ok, normal. Señor, ¿por qué estaba usted tan débil? ¡Eh! ¡Qué buenísima gente! Hola, ¿hola? No sé qué están haciendo a mi equipo. No me ha gustado demasiado, eh. Vale. Hola, tío. Te puedes morir, gracias. Vale, vale, vale. No le he dado a nadie, tío. A ver, vamos a ver. Es que el problema de jugar Demoman es que va con ping, eh. Voy con ping. Entonces eso, eso es un infierno, tío. Qué buena. Qué buena, mi gente. Vale, vale. De hecho, pum, va, eh. El Pyro va a salir escaldado, el Pyro. Oh, y va, yo también, eh. He salido pillando, ahí. Pim, pam, pum. Buah, qué asco me da cuando la gente empieza a cambiarse de clase sin que saber qué jugar, eh. Buah, qué rabia, tío. Vale. Oh, me lleva al... Al... Sol y el tren. ¡Hola! ¿Y ese? Yo es que no puedo hacer nada desde aquí, compañeros. Ojo, eh. Se viene. Vale, el cuba pirata ha pillado. Vale, pupa, eh. Hemos hecho pupa ahí. Necesitamos un médico. No puedo. Bien. Vale. Bien. Vale, da igual. Aquí hay una Sentry, pero... No pasa nada. Vale, no pasa nada, eh, chavales. Controlando, controlando. No pasa nada. Controlando, eh, la situación, chavales. Bueno, necesito Healings, pero no me importa. Los Healings son... Ojo ahí, eh. Oh, con crítico, chaval. Regalito. Pero bueno, chaval, a ver qué te has creído tú. Pero bueno, ahora ni disparo. Que mueras. Ahora no me van, no me van ni las Sticks, ni las Pipes, tío. Pero bueno, a ver, alguien va a hacer algo al respecto. ¿No? No, al parecer no. No, es que nadie va a hacer nada al respecto. Real que no. ¿Hola? Pa' abajo. No, tío. Chavales. Vale. Bueno. Vale. One down. Vale, creo que hay gente detrás, eh. Ahí un demo van saltando. Puede ser. Ah, vale. Este, tío. Soy el link. Yo no sé por qué este Spy actúa como si fuese muy sospechoso. ¡Tío! Pero que... O sea... Dios, me pone muy nervioso este juego, eh, tío. Con el lag. Muerto. O sea, yo le doy a la Sticky, tío, pero no, no detona. O sea, tío, va como al medio año. Si hubiese detonado ahí, tío, hubiese funcionado. ¿Ves? Como ahí, pero es que, tío, va al año. ¡Chavales! Demon man. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Es un insulto o qué? ¡Ah, genial, tío! ¡Perfecto! ¿Y eso qué, tío? Pero, tío... ¿Qué basura es esta? ¡Venga, hombre! Bueno, 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 bueno. Está bastante bien, eh, creo que tengo que decir. ¡Venga, hombre! ¡Venga, tío, 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 tío! No, eh. Sí, no, eh. Bueno, pues, que es gozado. ¡Eh! Este Spy, que me ataca a mí. ¡Míralo! ¿Qué hace? No lo sé. No sé qué intentaba, la verdad. Eh, tienen Sentry, ellos. Ah, no, no está. ¡Ah, ya está! ¡Ya está, chaval! ¡Vamos! Prosigue tu aventura. Como aprendiz. ¡Toma, los críticos, chaval! ¡I've been blessed! ¡Hola! ¡Ah, que nos han destruido el chiringuito detrás! ¿O cómo va esto? ¡Sí! No lo han destruido, ni me he enterado, tío. No están apuntando los... Sniper ya. ¿Veis? Es que escucháis el ruido de... ¡Crrrr! Se queda ahí como pillado. ¡Médico! ¡Que vamos, eh! ¡No! Tío, pero no lo empujes. ¡Pero bueno! ¡Vale! ¿Eso es una Sentry? ¡Eso es una Sentry! ¡No sé qué hace ahí, pero vale! ¡Te va a compro! ¡No! ¡DOMINATED! 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 ¡Ojo! ¡Este señor, tío! ¿Por qué vuela tanto? Creo que vamos a ayudar a este NG, tío. ¿Vos parece? ¿Ves? Sabía yo. ¡Qué bueno! ¡Vale! Bueno, no lo pisas tú, pero lo pisa otro. ¡Eh! ¡Que se viene con mi... Lo ha dado! ¡Eh! ¡Hola, tío! ¿Y este señor? ¿Qué tal si curas? ¡Es que no van las Stikis! ¡Jolín, tío! ¡Son muy tontos! ¡Son muy tontos, tío! ¡Dios, que de verdad no entiendo! ¡Es que tiro! ¡Detona un año y medio, tío! ¡Antes no pasaba eso, tío! ¡Venga! ¡Hola! ¡Es crítico, tío! ¡Hola, venga! ¡Qué buen spam! ¡Ja, ja! ¡A tu casa, parguela! ¡Voy bajo! ¡Ojo! ¡Cuidado que alguien le salte, tío! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡A ver, melón! ¡Es que ni las Paisos, también! ¡Uh! ¡Man! ¡Ei Soto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Médico, eh! ¡Que voy! ¡Vengo a la madre! ¡Me parió! ¡Me callo aquí! ¡Médico! ¡Spire, spire, spire! ¡Pero es que no he visto una! ¡Por ahí, la Sentry! ¡Qué! ¡Muere, tío! ¡La Min Sentry! ¡Que no le disparaba! ¡O sea, pasaba del demo! ¡Joder! ¡Flipa lo mal que va esto, tío! ¡File 505 ha hecho... ¡Este es un nuevo Angel en el cielo! ¡Vámonos! ¡Es Paisos! ¡File 505 ha hecho... ¡Rage Quit! ¡Hola, tío! ¡Falte y respeto! ¡Falte y respeto! ¡Medico! ¡Toma! ¡Demo Cracket! ¡Gracias médico! ¡Hola! ¡No va! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Lo he escuchado, tío! ¡Lo escucha pero no más, tío! Para girarme. De hecho, mira lo que está pasando. ¡Pero qué bueno que eres, tío! Espérate que tengo un regalo para ti. ¡A tu casa, Marguelo! ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No me ha dado tiempo! Bueno, yo creo que es Great, ¿no? ¡Vale! 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 ¡XE! 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 ¡Vale!